El final de la primera parte con un 3-1 claro. El marcador Paco es un fiel reflejo de lo visto en esta primera parte. Yo creo, Manolo, que han sido mejores y cuando han tenido ocasiones no las han desperdiciado. Atención, que va a rodar la bola en la segunda parte. Jumet. Baze. Fascinated. Podolski. Se la ha puesto fácil para cortar la jugada. Y ahora Sneire. La jugada tiene mucho peligro. Prueba fortuna. Detiene el tiro. Puso el cuerpo jugándose su integridad física. El rodar la pelea y se hace con el esférico. El portero responde deteniendo el tiro. Empieza a redimirse de sus múltiples errores. Se la deja de cabeza. ¡Qué parador! Se ha tenido que hacer daño en las manos. Menos mal que lleva guantes. El disparo venía de gran distancia y normalmente no suele perdonar. Mete la cabeza. Tocó por segunda vez. Segundo córner consecutivo. Nos muestran los datos relativos a los tiros de los dos equipos. ¡Humet! ¡Qué pena, Paco! ¡Qué pena! De verdad que lo siento. De nuevo ha hecho valer su poderío por alto. Pero le ha faltado un poquito. Una lástima porque la había peinado muy bien. Podolski. Se apoya en el portero. ¡Prega por el balón! ¡Qué pena! ¡Cuidadito con eso! El balón se va por la línea de fondo. Por tanto, córner. ¡Qué pena! ¡Mete los puños! ¡Qué chutazo! Puso todo para taponar. ¡Cross! Pierde el balón a manos de su rival. ¡Qué chutazo! ¡Buena parada! ¡Era un auténtico trollazo! ¡Eso, señores, es córner! ¡Puede ir dentro! Puso todo para taponar. ¡Sturridge! ¡Jugará el equipo contrario! ¡Prega por el equipo contrario! ¡Prega por el equipo contrario! ¡Buena acción defensiva anticipándose a la jugada! ¡Qué oportuno! ¡Esto es fuera de juego! ¡Jummes! ¡Jummes! ¡Prega por el equipo contrario! ¡Prega por el equipo contrario! ¡Sacará el portero! ¡Como ha visto el espacio! ¡El centro se dirige hacia Manchuki! ¡Conecta con éxito! ¡Vaya cañón! ¡Gol! 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 El balón ha entrado! Y otra vez el balón acaba en el fondo de la almaya. Ya no creo que tenga muchas esperanzas. Deben estar rezando para que este partido aciago por el que está pasando acabe pronto. La pelota ha rozado el poste antes de entrar, pero al final el gol sube al marcador. Se lo ha puesto fácil para cortar la jugada Sturridge La jugada tiene mucho peligro El disparo venía desde muy lejos Y ha podido detenerlo sin problemas El esférico va mansamente a las manos del portero Que ha salido muy bien Y ahora Sneijder El centrocampista corta el ataque del rival Se están esforzando por recortar distancias Desde esa distancia habría sido un golazo Pero la mandó por encima del larguero Iba bien de potencia pero sobrado de altura La grada no está ayudando nada a su equipo Paco Tampoco han hecho nada para merecerlo Manolo El equipo no está poniendo los cinco sentidos en el campo Y su público se da cuenta de ello No quieren dejar pasar el cuero Sneijder controla el balón Espectacular el portero saliendo del área como se la quiten verás Humer Podolski Corta el pase casi sin despeinarse Puede ir dentro Cross Buena opción defensiva anticipándose a la jugada Aprovecha el espacio para crear peligro El balón blandito llega hasta las manos del meta Antonio que marcan en la pizarra del descuento Tres, 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 tres minutos más Manolo Intentará poner el balón en el área desde la esquina ¡Qué buena oportunidad! El disparo buscaba la casita pero el portero le ha puesto el candado Ahora disponen de otro córner Aquí tenemos una rápida comparativa de los córner De estos dos equipos La pega de volea Detiene el tiro El ataque no pasa del medio campo ¡Prueba fortuna! Desde ahí le pueden hacer un auténtico roto La barrera detiene el libre directo ¡Cuidado! ¡Pierde el balón en el área! Podolski ¡Pierde el balón en el área desde 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 el área desde